hola corazones bienvenidos a mi canal soy encarna salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo semanal vamos a comenzar contigo tauro tauro y como siempre vamos a ver todo lo que te va a suceder vamos a ver un poquito de salud de economía de trabajo pero sobre todo tauro nos vamos a centrar en el tema sentimental vamos a comenzar con el trabajo tauro y comenzamos con todo el trabajo en general recordaros que os esperéis hasta el final del vídeo que os voy a dar un número y un mensaje para que lo tengas en cuenta a lo largo de esta semana vamos a ver tauro y el trabajo bueno aquí lo que estoy viendo mucho tauro es que está viendo movimiento hay movimiento dentro del trabajo buenas noticias para los tauro que estéis en búsqueda de empleo este empleo que sale nuevo nuevo para ti o muy parecido a lo que tú ya has trabajado en pasado me dicen las cartas que es algo como para seis meses aproximadamente pero bueno bueno es tauro que si estáis trabajando como que si has estado ausente en el tema del trabajo por temas de salud regresas al trabajo bien hay un regreso al trabajo los tauro que estáis esperando digamos una nueva firma un nuevo contrato una renovación o algo por el estilo si hay renovación pero si estás esperando una renovación como para quedarte ahora mismo dicen las cartas que no es viable que no te la pueden hacer pero que más adelante si te la podrán hacer se podría ser una renovación de seis meses también los tauro que tenéis un negocio hay que mirar muy bien las gestiones que se hacen dentro de este negocio toda gestión que venga del extranjero y que no esté totalmente clara podría suponer una caída muy grande en tu negocio esto me suena que yo ya lo avisé en tauro unas semanas atrás pero bueno vuelvo y lo repito operaciones del extranjero que no estén claras no se debe de ir adelante con esto vamos a seguir vamos a seguir tauro con la economía hay una salida de dinero tauro hay una salida y un gasto inesperado bien pero tampoco quiero que talar mes porque tampoco es un gasto fuerte también te digo que para muchos de vosotros este gasto viene de algún destrozo de alguna como que algo que se rompe en alguna vivienda o algo que tenéis un destrozo algo así veo no pero no es algo que sea un gasto fuerte bien lo está seguro que tengáis en venta algo dicen las cartas que algo todo estaba avanzando bien pero hay un pequeño obstáculo hay que esperar un poquito hay que esperar porque o hay alguno o el tema burocrático aquí se para por algo algo así como que se tiene que solucionar algo burocrático aquí o que se para y después se reanuda bien bueno ya me contaréis tauro ahora sí vamos a seguir con lo que más nos gusta y os gusta que es el tema sentimental tauro vamos a comenzar con los que estáis solteros vamos a ver tauro que estáis solteros alguien llega ofreciéndote algo que no cuadra en un principio pero no hay que quedarse con el principio tauro hay que quedarse con el final como me gustan estas tiradas que salen así es que me encanta bueno ahí va la novela llegará a alguien tauro de otro lugar esta persona se acerca a ti esta persona en un principio va buscando lo que va buscando y va buscando una relación esporádica tú me entiendes esta persona o tiene pareja o está casado está casada o algo por el estilo que pasa aquí que va a dar con la iglesia como yo digo o sea que esto se le va a ir de las manos tanto esta persona que realmente se dará cuenta que su relación oficial es una relación que estaba terminada de hace tiempo que no es porque tú hayas llegado a su vida se termina esta relación lo que ya estaba terminada y resulta que es que esta relación si están casados oficialmente te puedo decir que se van a separar y sale clarísimamente que se van a separar bien y que esta persona continuará contigo esta persona es importante en tu vida tauro sí muy muy importante para largo tiempo el que tú quieras el que tú quieras vamos a ver qué más y también te digo tauro que los que tengáis algo dentro del trabajo y conozcáis a esta persona también vais a tener que decidir vamos a ver seguimos tauro a ver que me he pillado aquí el micro lo que tú esperes lo que tú esperes se te dará así lo dicen las cartas lo que tú esperes de esta persona se te dará éxito y tendrás tus derrotas también dentro de esta trayectoria que te espera que esto es un camino es tauro esto es un camino tendrás tus caídas tendrás tus esperas tendrás tu momento de frustración tendrás muchas cosas pero tienes el éxito también si te lo digo vamos a seguir tauro ay tauro como me gustan estas tiradas que salen así tan clarísimas lo que tú pienses que no podrá ser nunca es lo que va a ser es la persona que curará tu alma y os conocéis en un momento en el cual estáis como muertos en vida así como sin ganas de nada así sin ganas de grandes cosas no como por así decirlo en ese momento los dos os conocéis estas relaciones por destino tauro sí totalmente totalmente y lo que te vas a dar cuenta que es por destino esta relación es porque tenía que pasar sí o sí ya vamos a seguir seguimos tauro con los que estáis casados los que estáis en convivencia tauro y los que estáis de novios las tengo que bajar barajar así las cartas son grandísimas no me caben en la mano vamos a ver tauro casados en convivencia novios quien está haciendo presión aquí alguien hace presión aquí alguien presiona en algo pero bueno vais a llegar a un acuerdo aquí dicen las cartas llegaréis a un acuerdo vais a continuar tu relación continuará vais a hacer digamos que es una carta que vais a hacer un desplazamiento tauro hay uno de los dos que muchas veces piensa por si yo hubiera cogido otro camino que hubiera sido en mi vida y como hubiera estado yo de otra manera en fin todo ese tipo de cosas bien pero también tengo que decir tauro que en vuestra historia sobre todo los tauro que lleváis mucho tiempo casados mucho 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 tiempo te puedo decir que se avecinan cambios domicilio residencia se avecinan cambios sólo para los tauro que lleváis muchos años casados los tauro que estáis de novios habéis tenido una ruptura ya habéis vuelto pero sigue estando esa tercera persona y esto es lo que a mí no me gusta que sigue estando esta tercera persona no se termina de ir esta tercera persona puede ser que esté solo en comunicaciones sí pero ahí está ahí está esta persona eso es lo que no me gusta está uno de los dos tiene que tomar ya una decisión porque esto ya no se puede alargar para alargar más bien bueno para muchos de vosotros tauro en un desplazamiento que hagáis no todos vais a hablar de hijos de embarazos aumentar la familia pero ese aumento de familia conlleva un cambio y este es el cambio también que os he dicho el cambio que os he dicho yo voy a decir una cosa todos los tauro que estéis con la vida parada y cuando digo con la vida parada es con la relación muerta tengo que decir que si hacéis el cambio vais a renacer así lo tengo que decir el cambio se dará fuerza ya cada uno que se plantea su vida su historia como quiera tauro pero el cambio sería muy positivo para vosotros bueno vamos a seguir seguimos tauro con vosotros que estáis casados vamos a ver si hay amor en esta historia pero no se puede tener a una persona metida en una urna de se mira no se toca no hagan nada no hagas no eso no no se puede no se puede porque no no este no es sano eso no está no es un momento que explota entonces tauro esto el esto es lo que genera cierta duda también esto le pasaría a cualquiera entonces hay sentimiento la relación si hay sentimiento en la relación pero no no se puede tener a una persona así ya sabéis que estos son tiradas espejo tauro esto igual no te está pasando a ti le está pasando a tu pareja o las actuaciones no son tuyas y son de tu pareja bien vamos a ver qué más vamos a ver tauro 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 hay uno de los dos que llegó un punto llegó en pasado en el cual ese punto es que no se podía más no se podía más entonces ahora mismo está dando pasos hacia adelante dando pasos hacia adelante despacio muy despacio muy lentos pero firmes entonces no hay que romper esta firmeza bien no hay que romper esta firmeza porque estáis en una situación ahora mismo de encontrar a vosotros mismos de manera interior entonces eso no se puede romper esto invita a un renacer esta situación estos pasos que se están dando invita a un renacer bien vamos a ver tauro seguimos contigo claro es que tú es que el interior de uno está al borde de no se sabe de qué el interior de uno de los dos está al borde de algo feo entonces claro pero es por esto es por la presión la presión hace e intentar buscar una salida no encontrarla y entonces las actuaciones llegan a ser no agradables bien entonces hay que llegar a un acuerdo en esto tauro hay amor entre vosotros no sólo sois sois pareja sois amigos también y eso y esto es muy importante entonces tenéis que estar claros los dos de ir en la misma dirección y yo creo que si lo habláis vais en la misma dirección bien ya me contaréis tauro vamos a seguir con la salud a saber lo que nos recomienda el tarot para tu salud no te me vayas todavía tauro porque te voy a dar un número y un mensaje tauro mira yo me gustaría que te cuidaras un poquito el tema del riego sanguíneo me gustaría que te lo cuidarás bien pero te veo un poco pasota con el tema de tu salud tauro pero cuídate eso bien ahora sí tauro vamos con tu mensaje para esta semana no te niegues no te niegues al amor no te niegues a recibir cariño no te niegues a recibir armonía no te niegues al perdón no te niegues a todo lo bonito tauro tauro muestra a la persona que tú eres muestra tus encantos muestra tu amor muestra todo lo bonito que tú tienes que dar tauro te doy el número 74 para esta semana seguramente que tiene un mensaje precioso para ti lo miras en google y tauro ya me contarás y nos vemos la próxima semana un besote la próxima semana un besote la próxima semana un besote